ojelo que comentan yo soy pepe cosco nuevamente les doy la bienvenida a la cosiopeia y a un nuevo capitulo de game of thrones uy que se se pase si quieres no se va a asustar para los que no lo recuerdan en el capitulo anterior estuvimos jugando un poco con nathan enfrentando a lord whitehill y luego estuvimos jugando con mira en king's landing y ahora volvemos nuevamente la historia con gareth ay este no fue el man que de salvamos a ver asomemonos que hay por ahi como para mirar el hombre de salvados no tiene ninguno ahora lo sabe a ver oh oh allá van a ser los forres oh oh uy pero que oido tiene ese man nada es el viento no hay nadie aqui oh oh ay no 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 te acerques no te acerques no no es nada correr quedarse quieto no no me va a quedar quieto no me va a poner a correr donde me ponga a correr obviamente me van a descubrir uy váyase váyase hasta ahi no hay nada no hay nada bien si olvídelo váyanse uff menos mal yo creo que donde me hubieran movido me hubieran puesto a correr obviamente me hubieran descubierto y la idea era que no me descubriera Ramsey Snow bueno se fueron bien se fueron sin problema que es lo que vamos a hacer hay que verse mal bueno se fue Ramsey con todos sus soldados yo creo que ya se con quien vamos a utilizar a ver a ver por acá no no se mueve no hay nada será que con este man vamos a utilizar las vendas o que aunque ya esta muy call oh fuck bueno no ya vi porque esta tan callao uy carajos y pensar que de pronto eso es lo que le podía pasar a Gareth ahi volvemos otra vez a 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 Por ser tan joven, obviamente Uff, 300 generaciones, eso es bastante ¿Por qué me dices eso? Quiero ser como él Décadas, un gran consuelo Me imagino que el anterior era nuestro hermano Algo así Y ahora qué carajos, epa Ah carajos, qué pasó No he hecho nada de mal, solo intentaba sobrevivir Señor Ethan, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Este craven es un desertor y ladrón Muy bien ¡Esta casa está deslumbrada! Ah, muy bien ¡Todos lo sabemos! ¡Quieta, tío! Eric era supuestamente guardando nuestras armas Pero en vez de que lo hicimos robando Robando armas, ah carajos Dos shieldos y tres espadas ¿Por qué lo hiciste? Porque no tengo deseos de morir No tengo deseos de morir Todos deberíamos huir ¿Cómo hay que lo tuve por derecho? No tengo que comer No hay dos coines para robar juntos Desde que el señor Gregor nos dejó a morir aquí ¿Dónde está nuestra pared? Nuestra cantidad de pan y vino Crece más o menos cada día ¡Lleva el polvo! ¡Esto es lo más normal, mono! Señor Ethan, sé que estas palabras son difíciles Pero son honestas Esta casa está caer No vamos a sobrevivir el aniversario Juntos sobreviviremos Juntos sobreviviremos Ouch Muy cierto Se manda de bueno, no me gusta el todo la actitud Le quita los dedos Le quita los dedos Changos, todo el mundo está dividido Mándalo al muro Bueno, calla usado ¿Por qué una injusticia? ¿Sabes lo que robaste? Mi familia depende de mí Enviarlo al muro O quitarle tres dedos La verdad, el de mostrarle piedad Me haría un Lord Devil Y teniendo en cuenta lo que ya pasó con la White Hill No es buena idea Enviarlo al muro No sería muy piedoso Con su esposa Con su familia Así que voy a seleccionarle Quitar los tres dedos El señor Forrester Lord of Iron Wrath Named a ti Un tío El precio para tu crimen Es tres de tus dedos No, por favor, mi Lord Mi Lord, por favor Por favor, no Ah, carajos Nada, nada Cual que usted Nada, yo lo haré Oigan a este Soy un Lord Yo dicté la sentencia Yo corto los dedos No, porque eres un ladrón Robaste Así que no es Así vas a dejar de querer Tu casa recordará esta sentencia Ahora el juego no solamente es las cosas que nuestra gente va O sea, las seres queridos o las personas con las que tratamos Sino que también nuestra casa va a recordar las decisiones que tomemos Eso la verdad va a ser que el juego todavía vaya a ser más complicado Con este video ¿Saben lo cierto? ¿Qué crees? Maester ¿Qué crees? ¿Yo? Sí ¿Has hecho lo que es correcto? Como maester, no puedo apoyar la mutilación ¿Has escuchado lo que el tío dijo? Espero que este tipo de cosas suceda de nuevo Pero un sentinel puede ayudarte en el face de desloyalty Necesitas alguien que puedes confiar por tu lado La verdad, yo sé en quién puedo confiar Alguien que puedes confiar en No importa la circunstancia ¿A quién elegirías? Podría elegirte ¿Quién crees que yo? Hay dos hombres capables para el trabajo Ellos quieren el trabajo Pero no piensan muy alto de los demás ¿Cómo decido entre ellos? Habla con ellos Solicite la opinión de las personas cerca de ti Está bien La bracer de la sentinel La cadena de la oficina Hoy en día es tu primera reunión de la oficina Sería bueno Estarías a este bracer A tu sentinel Para mostrar que eres decisivo Y en control de esta casa Tu sentinel Se usará esto para todo lo que ve Tomaré la decisión correcta I'll make the right choices Sentinel Come speak with me When you're ready to convene The small council, my lord Está bien Ese man que la verdad Nunca me da buena espina Y el tío de Gareth ¿Cómo es que llama el tío de Gareth? La verdad yo creo que voy a terminar Escogiendo al tío de Gareth ¿Cómo? A ver, ¿qué hay por aquí? El escudo de Ironwood Ryan A ver, hablemos con Ryan A ver, hablemos con Ryan Y no tendrás mucho más Algo de Gareth Algo de Gareth No, Ethan Mira esto Todas las buenas Tienen un nombre Yo llamo el mío Dos hermanos Yo llamo esto Para darme la fuerza Y esto Así que lo recuerdo Lo que quiero decir No puedo nunca olvidar Pero Oh Sabes, ¿verdad? Te honor Roderick Con esto Él Era un fuerte Él No Él es nuestro enemigo A bad man. Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me what it means. No, he's not our enemy. But he did a bad thing. People who do bad things need to be punished. Someone did something bad to Father and Roderick. Someone should hurt them even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday and I'll make sure I have a real sword when I do. Wow. Bueno, a ver. ¿Qué más? La idea es que tengo que hablar con la gente. Sir Royland. Sir Royland. Pero el man sí debe ser que es como leal. Quiero vuestro consejo. Necesito un centinela. ¿Cómo están nuestras defensas? Lo voy a preguntar más bien por la defensa. No le quiero preguntar directamente por el centinela. Are these men ready for what's coming? This lot? Ready? No. But they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet. Up where they won't get much scrutiny. And put our meanest, nastiest looking brutes front and centre. That will show Ramsey we're a force in our own right. You've got to project power. Especially when you're weakened. Thank you, sir, Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And you should know that swinging that blade yourself took stones. It was a man's way of justice. Mission cumplido, Bea. Are you holding a sword or a turkey leg? Bueno, a ver. Aquí, ¿quién es este? Malcolm. ¿Quién es este man Malcolm? Ethan. ¿O debería decir Lord Ethan? Hello, Uncle Malcolm. Ah, es un tío. I saw what you did today. It's not an easy thing to do. Dealing out a harsh punishment. No matter how warranted. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow. At first light. But where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him. To help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. I told her my place is here. That I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will halt, of course. Until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's my mother. Of course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. Okay, yeah. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Roiland is the man for the job. He'll be a fine choice. And I trust him. Why, Sir Roiland? We are at war. You need a warrior by your side. Roiland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice. But now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Mother told me, Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. The way you punished him. How could you be so cruel? I'm worried about you. What am I supposed to think? Do you think it's easy? I'm the third born son. Father never prepared me for this. I'm doing the best I can. I know you are, Ethan. I know. I know you told me you have to change, but I suppose I hadn't believed you would. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the wall without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? But it's difficult. Ethan, please. Tell me, who should I name as my sentinel? It should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable. Duncan. He's smart. And everyone trusts his judgment. Sir Royland is unpredictable. And likely to make matters worse. You've always given me good advice. Thank you. Bien. Definitivamente me voy. No por Sir Royland, sino por... Comida. Oh. Porque la gente muere de hambre. Frank said people were going to starve. Why can't we feed them? The war has taken its toll. Even our own stores for the house are dwindling. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Bolton's or the Whitehills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. That's hilarious. There are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before, in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. There must be something else we can do. Well, I hope we find it soon. We won't have much room to maneuver if we don't have the option of holding fast. I can speak to the huntsmen and trappers. Perhaps they can do more. My lord. Bueno, esperemos a ver qué va a suceder. Hablemos de una vez con Duncan. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. Sore los sentinelas. As lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the Role? Perhaps I can share my insight. Lo considerarías. And talking can sometimes help you make a decision. Lo aprender si Role es digno. Would you want to be the sentinel? More than you can imagine, my lord. With all due respect for Sir Roiland. There's no one better suited to the Role than me. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Bueno, la verdad. A ver. Vamos y hablemos ya con el maestre Ortengreen. Maester? Yes, lord, Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? What is it you're doing over here? Admiring the ironwood, my lord. I studied it at the Citadel. The wood may be black, but I see gold. An entire forest of gold. What do you mean? It is our greatest asset, my lord. Why not give some of our ironwood to House Bolton and have them leave us be? We could ransom ourselves. You can hardly put a price on your own life or the lives of those you love. Ransom or a robbery. We may pay him now, but what's to stop him from coming back again? Lord, Ethan, the dangers of today outweigh the fears of tomorrow. My lord, are you now ready to name your sentinel? Yeah. Yes, maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. De una. Vamos al consejo privado. Bueno, la verdad voy a dejar el capítulo hasta aquí. Ya empiezan a aparecer muchas más cosas de la historia. Ya sabemos que ahora con Asher, que está en eso, si el tío de Ethan vamos a conectar la historia con Daenerys en el otro lado del mar. Y la verdad, tengo muchas dudas. El juego, la verdad, me está gustando bastante. Vamos a ver qué otras cosas vamos a ver dentro de este gran juego. De todas maneras, muchachos, espero que les esté agradando el video. Por favor, regámenle un like y compártanme en sus redes sociales. Me ayuda demasiado cuando lo hacen y no siendo más, cuídense mucho. Nos vemos en estos días o la próxima semana y las mejores, se cuidan.